La base del debate está justamente en poder acercar muchísimo más, tanto la personalidad como la propuesta de los candidatos a cubrir cargos tan importantes, gobernador, vicegobernador o los diputados, a la gente. Entonces, ¿qué hicimos, Josecito? Salimos a la calle. Como corresponde, el cita, micrófono en mano, Noticiero 9, le estuvo preguntando a la gente qué tema integraría para este debate. Conocemos las respuestas. A ver qué nos dicen. Se viene el debate electoral. ¿Qué le preguntarías, por ejemplo, al candidato a gobernador o al candidato para diputados? ¿Acá en esta provincia? Yo creo que esto no tiene remedio. Yo creo que va a seguir gobernando nuestro querido Coqui y yo creo que no hay solución. Me gustaría que cambie el país con trabajo, que no haya droga y que baje los precios. El primero que baje los precios porque no alcanza el sueldo de uno. El primero. Y bueno, y que haya trabajo para todos. Por los derechos, por los derechos de los trabajadores. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los derechos de los trabajadores si cualquiera sea el que gane? En estos momentos estamos protegidos, tenemos derechos por la ley que nos ampara. Y queremos saber eso. O querrías saber eso, ¿no? Está bueno también el cierto cambio que en cierta manera se está viendo. Que se están bajando en los barrios, se están trabajando en los barrios. Cosa que no pasaba. Se están ocupando. No porque no es mi territorio, no, pero se están ocupando. O sea, suponiendo que si el intendente no se ocupa, el gobernador anda visitando los barrios y todo lo demás se están ocupando. Eso es bueno porque visita a la gente. Lo quiero. No es que la gente es reacia. Si vos te acercás con una propuesta y escuchás la propuesta de la gente y la necesidad de la gente, viendo los postes caídos, cómo están pasando en varios barrios y llevando solución a los barrios, es la manera. Hay que bajarse. No es solamente en la oficina. Hay que salir a los barrios a ver y entender la necesidad de la gente. El mensaje a los diputados que se encargan de ocuparse, de verdaderamente conocer la realidad y trabajar en las leyes que realmente hacen falta. Y le haría una pregunta básica. La falta de seguridad, porque hay tantas necesidades básicas en la provincia, pero yo creo que esto se puede solucionar si se pone la fila y hacen lo que tienen que hacer, gestionar y funcionar. Y la verdad es que me causa mucha curiosidad justamente el tema de la seguridad y cómo trataría, más que nada, la situación país con la pobreza. Y le preguntaría, más que nada, propuestas claras. No solo habladuría, digamos, que digan bien cuáles son sus propuestas para poder elegir, digamos, al más acorde. El tema de la salud pública, la educación, cómo mejorarla, obviamente. Eso sería lo más puntual, hasta ahora la pobreza que hay. Y creo que sería eso nomás. Y bueno, lo primero que quisiera preguntarle por los jubilados, pobres, que están tan caros sus medicamentos. Y los medicamentos que están más caros no entran, por la mutual, digamos. Tienen que comprar en efectivo y pobres muchas veces no tienen. Eso me preocupa por nuestros abuelos. Es lo que más me preocupa. ¿Qué propuestas tendría para nosotros, capaz, que nos favorece para nosotros? No sé, algo así. Que nos favorezca algo a nosotros. ¿Cómo hacen para frenar la inflación, la inseguridad y el recupero de nuestros sueldos?